¡Gracias! 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 La verdad es la asia. ¡Adiós, el arroz de sí! ¡Ole a los peznos! ¡Adiós, la verdad! ¡Me he perdido! ¡Adiós, el arroz de vosotros! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Adiós, el arroz de vosotros! 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 De tu te pago, tu te pago Y el bambas te pago Y en tus ojos, y en tus ojos y con un millán. La verdad es que está pasando a pecado y la esperanza y la esperanza y la esperanza No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.